Son mis desafíos vitales. No creo en las fórmulas mágicas ni en las recetas de tres pasos. Estudié programación neurolingüística, soy licenciada en comunicación y hace más de 17 años acompaño a mujeres que quieren potenciarse y que buscan generar cambios exponenciales en sus vidas. ¿Qué te trajo a participar en este evento? Hace más de seis meses que vengo acompañando a Carla Sebal, que tengo el honor de trabajar con quien fue la organizadora de este evento y cómo no iba a apoyar a algo que estaba hecho por una mujer que en definitiva se animó a ir por más y que más allá de sus miedos dijo que sí. Carla es una persona que hace bastante tiempo viene observando en la realidad de que hay un montón de mujeres que están haciendo cosas sumamente interesantes desde la artesanía, desde el arte, desde sus actividades comerciales y lo que buscó en este evento es que todas podamos estar juntas y presentes. ¿Y en tu caso qué tema fue el elegido para tratar? Yo conté mi experiencia personal y mi experiencia profesional. Hace tiempo que vengo acompañando a mujeres que buscan liderarse a sí mismas y liderar a otras personas y lo que descubrí en estos últimos años es que tanto si las mujeres tienen un poder legitimado como no, si tienen sus derechos igualitarios reconocidos como no, ya sean jefas, accionistas, emprendedoras o personas que estén a punto de emprender, todas llegan a mi puerta con el mismo sentimiento compartido de carencia. Entonces, a lo largo de esta charla, de lo que hablé es de la importancia de revisar las cosas que nos decimos las mujeres porque muchas veces nos decimos que no podemos, que no somos capaces, que no tenemos las herramientas y conversé con las mujeres acerca de entender de que estas son creencias. Las creencias son verdades que todas las personas vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida de acuerdo a la experiencia que tuvimos. Por ejemplo, pongo un ejemplo. A veces una persona, una mujer se queda embarazada o una amiga o una hermana. De golpe salís a la calle y todo el mundo está embarazado. No está todo el mundo embarazado. Lo que pasa es que nuestra forma de ver es sesgada. Nuestra manera de observar la realidad es como si fuera un mapa, como si fuera la cámara, perdón, la lente de esta cámara que en este momento nos está filmando. No capta la totalidad de este lugar en donde estamos Florencia y yo, sino que en realidad capta una parte, hace foco. Lo mismo hace nuestra mente. Entonces, muchas veces las mujeres, estas mujeres, vienen haciendo foco en lo que no les funciona, en lo que les falta, en lo que no tienen. Cuando una mujer es capaz de reconocer que sus talentos son únicos, únicos, cuando esta mujer se da cuenta que el liderazgo es una capacidad más, así como la comunicación y que la puede desarrollar, estas mujeres se transforman y se empoderan. Y es fundamental que así sea, porque cuando una mujer se empodera, recién ahí puede tener su propia voz y no sonar como a otras personas les gustaría que suene. Y recién ahí, cuando la mujer está empoderada, puede liderar a otras mujeres. Necesitamos eventos como este y necesitamos que realmente las mujeres nos empecemos a ver a nosotras mismas y a ver a esas otras mujeres que están haciendo cambios constructivos en nuestra sociedad. Como dijiste, todas tenemos la capacidad, pero ¿qué cosas hay que trabajar para desarrollar? En primer lugar, hay que poner en dudas nuestras creencias. Si yo creo que yo soy así y no puedo ser de otra manera, como les decía a las mujeres, mientras que te funcione, buenísimo. Ahora, cuando te deja de funcionar, cuando tu mapa se desactualizó, cuando tus creencias son demasiado limitantes como para poder alcanzar ese objetivo que vos estás buscando, es el momento en que tenés que plantearte, replantearte y revisar todas y cada una de esas creencias que tenés, que en definitiva son, no la realidad, sino representaciones internas de cómo es la realidad. Como dábamos ese ejemplo, ¿no? Entonces doy otro ejemplo. Una mujer con otra mujer pueden ser hermanas, vos las ponés a las dos en habitaciones separadas, las filmás y le pedís que hablen acerca de su madre. Después mirás la filmación y vos te preguntás si es la misma madre o qué pasó. Siempre nuestra forma de ver el mundo es única y es diferente. Justamente por ese motivo es tan importante que las mujeres reconozcamos que esa manera de entender la realidad, la forma que vos tenés de entender el periodismo, la manera que yo tengo de escribir, es única. No es igual a la de otra mujer. Viste que uno siempre dice, bueno, listo, ya está todo, ya se escribió todo, ya se habló todo. Si fuera así, no evolucionaríamos. No podríamos avanzar. Y lo otro que estuve conversando con ellas, que me parece importante, es que tenemos que reconocer que la evolución no es individual. La transformación es personal, pero la evolución es grupal, es entre todas. Entonces, cada mujer que despierta, cada mujer que se empodere, que toma conciencia de que tiene un poder infinito, porque la mente en definitiva tiene neuroplasticidad, es decir, que va cambiando con cada nuevo aprendizaje. La persona, tanto sea mujer como hombre, en definitiva puede tener una realidad diferente y recablear lo que sea necesario. Entonces, cuando nos damos cuenta de esa capacidad infinita, recién ahí podemos transitar ese camino del encuentro personal y del encuentro con otros, que en definitiva es lo que nos hace evolucionar como sociedad. Y para culminar, ¿qué mensaje le querés transmitir a las mujeres en su día? Mira, ¿qué les gustaría? ¿Me gustaría transitar? Mi deseo para las mujeres en su vida es que cada una encuentre su propia voz, que cada una se anime a sonar como sí misma. Mi anhelo es que cada una de ustedes encuentre lo que vino a buscar a esta vida y pueda realmente construir eso que sueña y que cree que realmente es posible. Mi invitación para las mujeres es a que suelten todo y cada uno de sus miedos, esas creencias que las limitan y sobre todo esas cosas que se dijeron o les dijeron y que tienen demasiada presencia. Sé que podés, sé que lo vas a lograr y estoy convencida que tenés muchísima inteligencia, intuición y capacidad. ¿Sabés por qué? Porque vos y yo somos iguales.